¿A qué se te parece a ti ese canchaquito? ¿Verdad que no pareces hijo de un vallenato? ¿A qué te parece a ti ese canchaquito? ¿Verdad que no pareces hijo de un vallenato? Que ni Dios me perdone lo malo que he dicho Pero un mariangolero no pinta cachaco Que ni Dios me perdone lo malo que he dicho Pero un mariangolero no pinta cachaco Ay, los dos somos paisanos nacidos en la costa De un pueblo donde somos de color negrito Los dos somos paisanos nacidos en la costa De un pueblo donde somos de color negrito Busca de otro papito a esa criatura hermosa Y yo no soy el padre de ese canchaquito Busca de otro criatito a la criatura hermosa Y yo no soy el padre de ese canchaquito Esta criatura hermosa no la pinte yo Sostengo estas palabras como vallenato Siento mariendo negra lo mismo que yo ¿Por qué razón tenemos de pintar cachaco? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Way! 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 ¡Oye Villalobos! ¡Canta María Tolero! Yo estaba desconfiado cuando ella me dijo El niño que tenemos es hermoso y blanquito Yo estaba desconfiado cuando ella me dijo El niño que tenemos es hermoso y blanquito ¿Cómo pretendes tú que yo diga que es mío? Si nada se parece a mí es el cachanquito ¿Cómo pretendes tú que yo diga que es mío? Si nada se parece a mí es el cachanquito Y resulta que yo soy de cabello crespo Y la mamá también tiene el pelo apretado Y resulta que yo soy de cabello crespo Y la mamá también tiene el pelo apretado Con ese cachaquito no como de cuento Porque de pelo liso y de ojito ganteado Con ese cachaquito no como de cuento Porque de pelo liso y de ojito ganteado Esa criatura hermosa no la pinte yo Sostengo esta palabra como vallenato Siento María Golera lo mismo que yo Porque razón tenemos de pintar cachaco Siento María Golera lo mismo que yo Porque razón tenemos de pintar cachaco Siento María Golera Siento María Golera lo mismo que yo